De algunos, pero yo creo que ya se fueron a los nuevos que van llegando, muchísimas gracias de verdad, estoy muy agradecida con ustedes, ya se lo había dicho a nosotros que estaban antes de ustedes, pero lo que tengo ahorita y lo que he hecho de verdad se lo debo a ustedes, a la gente que me ha apoyado, y pues nada, muy agradecida de que estén aquí ahorita, de que haya tomado su tiempo para venir a saludarme, y pues nada, la gente que quiera salir en la noche, pues nos vemos ahí en el Trumada Show, en la disco, ahí vamos a estar, y pues muchísimas gracias de verdad, un saludo, un saludo, un saludo. A ver, pues esta fue una jornada de una auténtica princesa con orgullo y fijada, Alejandra Espinoza, ese rally aquí representando a la comunidad, con su belleza latina 2017, aquí nos la quiero destacar.